Escribo mensajes Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás aquí, aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas No not today No not today You can take my joy today No not today Not today I found my inner peace No not today It ain't nothing now It ain't nothing now It ain't nothing now You can't take my joy today No, not today Not today I found my inner peace to say No, not today It ain't nothing now Just take a look around In Mother Nature The joys of love are found So when a person troubles your peace of mind Just tell them that that vibe is yours And not mine Not today You can't take my joy today No, not today Not today I found my inner peace to say No, not today Not today You can't take my joy today No, not today Don't go too far now Baby girl It's time to turn your life around You told me you had hopes and dreams So go and take them by any means I know it can't be hard But you're a queen And it's all yours if you just believe So don't let them pull you down And never ever wear a frown Cause baby you deserve a crown And one day it will be found Little girl Don't go too far now Baby girl It's time to turn your life around Little girl Don't go too far now Little girl It's time to turn your life around Don't go too far now 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 Gracias por ver el video